Hola amigos, pues vamos a tratar de seguir resolviendo las ecuaciones diferenciales ordinarias, en este caso con soluciones explícitas, y la solución explícita es donde podemos encontrar a nuestra variable totalmente despejada, y este es el caso de este tipo de ecuación diferencial, lo primero que tenemos que hacer es colocar de y menos y menos 1 al cuadrado de x, esta operación de aquí vamos a pasarla con el signo contrario del otro lado, y una vez que ya se pasó con ese lado, de este lado, está restado en su mando, vamos a dejar las de y de un solo lado, y al dejar las de y de un solo lado, y las de x de otro solo lado, ya estamos listos para empezar a integrar, y la verdad, no voy a realizar la integral de cada una de estas operaciones, ¿por qué? porque si yo realizo la integral voy a tardar más, pero se puede realizar por alguna sustitución trigonométrica, aquí lo que yo voy a hacer, es apoyarme de un programa, que me dé la respuesta, y voy a obtenerla, ya, porque el propósito de este video, no es tanto demostrar, x más c, que sabemos integrar o derivar, sino que tenemos que resolver nuestra ecuación diferencial, entonces, ya una vez que resolvamos nuestra ecuación diferencial, colocamos x más c, y de este lado igual podemos hacerlo, pero yo lo voy a dejar así indicado, porque al final solamente va a quedar una sola c, ¿no? si aquí nos dejamos una más c, de este lado la tendríamos que pasar restando, entonces, restar esto a una constante sería lo mismo, sería c, en este caso, entonces, yo voy a dejar este menos uno indicado en el numerador, y este x más c, que está en el numerador, lo voy a bajar al denominador, y voy a pasar este y menos uno que está dividiendo del otro lado, en la parte del numerador, multiplicando, y me quedaría así, así quedaría mi ecuación diferencial ordinaria de forma explícita, porque obtuvimos nuestra variable 100% despejada,